¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí con Sirris en Elden Ring. Estamos en la mansión de los Caria. Habríamos llegado a esta gracia. Atravesamos el patio principal o el jardín principal. Nos encontramos con unas manos gigantes que nos lo hicieron pasar realmente mal. Y bueno, pues hemos llegado aquí y vamos a continuar. Allí arriba llega un objeto. Pero por aquí... No parece que se pueda subir. No sé si habrá alguna... Parece oculta. Por estas escaleras vinimos. Bueno, pues no lo sé. Vamos a ver qué hay por aquí. Por este lado... No hay nada. Vale, eso se supone que es los jardines principales por los que hemos estado en el capítulo anterior. Venga, hay un crítico genial. Venga, hay un crítico genial. ¡Hostia! Cuidado. Trampas mágicas. ¡Gracias! Ahí parece que se puede saltar. Arco rúnico. ¡Qué susto me dan cuando aparecen los enemigos! ¿Qué os parece? ¿Saltamos aquí? ¡Joder! ¿Hay más? ¡Joder! Le he dado a la pared. Bueno, a la pared. A esta... A esta columna, a esta decoración. Vale, entonces estaba diciendo que podríamos saltar ahí, ¿no? ¡Ojito aquí! Que como empiecen a aparecer enemigos... Vale, saltamos aquí abajo. Ahí podemos saltar. Vamos a bajar aquí. ¿He oído algo? Abrimos este cofre. Espada de la noche y la llama. Vamos a bajar. Inteligencia 24, F24. Esto hace daño físico, de magia y de fuego. Interesante. A abrir. ¿Y aquí dónde damos? Oye, esto se nos ha pasado ante el desapercibido. Esto es la... Esto es la entrada principal. ¡Joder! 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 Me mata aquí, ¿eh? ¡Joder! A ver... ¿Qué, a ver, quehá, dónde hemos salido? Joder, ya me he despistado con este, que nos ha atacado. por aquí vale, pues hemos salido por aquí joder, Sirris, por favor vale, por aquí había una mano gigante voy a ver si paso de ella hostia, creo que no me ha dado de milagro venga, seguimos por donde íbamos vale, entonces esto tiene que estar despejado de enemigos habíamos ido por aquí pero vamos a ver, no he pasado antes por aquí un crítico Sirris joder, si es que hay dos aquí venga, muertos queda otro, no allí sobre todo del cuco hostia que susto me dan todos estos bichos que salen bichos y trampas que salen de debajo de tierra vale entonces habíamos venido por aquí habíamos llegado hasta esta torre y habíamos saltado ahí hasta de abajo pensaba que todos los enemigos ya habían aparecido pero pero no no han aparecido todos joder, que hostia me ha dado muerto y allí hay dos más o qué pasa que no dejan de aparecer vale, entonces esto se supone que está todo explorado ya tendremos que ir por aquel otro puente vale vale, genial pues vamos ahora por este lado aquí no sé si podemos saltar a algún lado por aquí de momento parece que no ¿dónde ha aparecido el otro? ah, aquí he visto otro aquí detrás joder, otro y dos dos y me matan joder pero cuántos hay aquí tío joder venga venga, muerto allí se debería poder saltar desde algún sitio desde aquí ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? saltamos joder 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 me he visto muerto sirris hemos estado a punto de morir ahí por caída a ver vamos primero hacia este lado bueno bueno bueno, las manos odio las manos estas lo que están colgadas de las paredes urumi esto es como un látigo o eso parece eh, ¿y esto? nos lo hemos dejado aquí hostia hostia no no salte de aquí sirris pero dale no, no me jodas otra vez me mató no tengo vida bueno, a ver el enemigo este es que joder aquí en esta zona es bastante estrecha no me digas que no he llegado tío no que me coge joder no 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 joder tío serio muévete sirris joder dale hostia por los pelos joder que cabrones el enemigo que te ponen aquí macho a ver que más tenemos por aquí humbra humbra vamos justo la entrada supongo que no nos matamos no es que no hay otra forma de salir de aquí aquí no puede haber paredes ocultas no sé si ser precavido y tomarnos un agón suave y tomarnos un agón suave ahí va estamos al principio del todo no no quiero ahora enfrentarme a las manos gigantes no sé quién me sigue una mano gigante aquí hay otra ojito uy va vale venga pues seguimos no tengo claro si vuelven a aparecer los enemigos espíritus que hay aquí en la mansión de Caria o no vale ahora vamos a saltar y vamos hacia el otro lado y después ya pues seguimos hacia esa puerta de ahí arriba había que saltar ahí hostia que susto me dan siempre las trampas a ver joder llego por los pelos acojonado a ver por aquí por aquí no hay nada aquí un objeto una dorada y aquí abajo hemos estado se supone deberíamos haber estado ¿no? pero tenemos que saltar aquí y aquella puerta aquella puerta creo que estuvimos ya que no había nada bueno había un cofre o algo así sí eso es vale entonces ahora es que tenemos que ir hasta aquí voy a invocar a los lobos ¿eh? de aquí hasta allí que entretengan a los enemigos esta es la puerta de fuera bueno la de antes joder me matan aquí entre unas y otras desde luego hoy nos vamos a sacar el máster en maratón series vale volvemos al punto de partida otra vez pues yo creo que ya está todo todas estas murallas bueno no lo tengo claro del todo hostia ¿qué ha sido eso? la trampa sí porque allí es donde dimos que luego estaba el no sé qué es eso esa especie de autómata con las ruedas dentadas que tenía venga pues vamos por aquí ojito a ver qué nos encontramos hasta que lleguemos a la puerta esta de aquí arriba aquí no habrá una puerta oculta y aquí tampoco aquí no habrá una gracia un ascensor subimos es una gracia genial es una gracia genial descansar descansar en el lugar de gracia uff que zona más agotadora bueno venga tras este merecido descanso continuamos un lobo más lobos allí va a haber una semilla dorada vamos a ver si podemos aprovechar que este logo está aquí distraído vale se ha caído ojo que tiene bastante vida vale semilla dorada este que patrulla hace vale muerto la mansión esta de caria está aquí en una zona más escalopada bueno a ver qué más hay por aquí ahí hay otro lobo aquí no parece más grande venga genial vale vale algo más por aquí no verdad lirio de michela jerba brote de cristal escarchado ahí va esto que es hostia no se parece al clínico bestia aquello aquí eh aquí una escalera ¿para qué te das la vuelta? vale grasa de magia eh allí se puede invocar a los espíritus bueno saberlo pero si podemos entrar por detrás es que hay magos ahí hostia aquí aquí a quien invocamos a los lobos a la medusa al halcón ahí al halcón no lo llevamos creo que me va a cambiar a a la tenna porque está muy bien pero se queda fija en un punto bueno no lo sé si aquí nos vendrá bien o sea tengo los lobos la medusa y la tenna yo creo que nos va a venir mejor aquí los lobos ¿no? vale ok Cuidado con esto. Venga, este ya es nuestro. Vale, genial. Vamos ahora a matar a este de aquí. Vale, un crítico. Espada de piedra refugente lazuli. Espada de caballero troll. No os vayáis, por favor, lobos. Esperad un momento. Vamos a ver que por aquí... Que había algún enemigo. Vamos a por este. Vale. Y vamos a por el otro. No os vayáis todavía, lobos, por favor. Venga, vamos a por este. ¡Hostia! Vale. ¿Y ya os vais? O sea, mientras estemos por aquí no se van, pero... Bueno, ya vamos a ir... Si sigo subiendo van a irse de todas formas. Así que vamos a ver qué había por aquí. Por si hay algo interesante. Aquí un objeto. Lo cogemos. Tiro la forja 4. Genial. Vale. Pues yo creo que nada más por aquí. Lobos os venís. Venga, va. Lo que pasa es que ya me van a abandonar. Míralo. Adiós, majetes. He visto algo por aquí. Vale. Bueno, ya había una puerta. ¡Uf! Madre mía, eso. ¿No os parece que tiene pinta de vos eso? O tal vez no. Bueno, ahora veremos. Hay un montón de sillas ahí. Vamos antes a ver qué hay aquí. Vamos antes a ver qué hay aquí. Ahí habrá que saltar. ¿Y eso dónde da? Y luego, ahí abajo. Uf, no sé yo. Y luego, allí abajo. Ya sabéis qué mal se me dan estas cosas. Creo que lo voy a dejar correr. Y vamos a entrar aquí a ver qué es esto. No sé si habrá algo interesante por ahí. No se ve ningún objeto. Seguro que algo hay. Porque si no... No estaría eso puesto ahí. Quizás es para llegar al objeto ese que vimos desde la gracia. Que no se podía subir. Pero bueno. Creo que lo vamos a dejar ahí. Vamos a entrar aquí. Yo creo que esto va a ser vos, ¿eh? Y espérate que no sea reina. La bruja reina. Míralo. Allí hay una puerta con una... Guardia real Loreta. Hostia. ¡Suscríbete! 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 y a ver vale, por aquí podemos seguir vamos a ver si hay algo yo creo que en el patio este no va a haber nada vamos a subir aquí pues aquí no hay nada pues nada, entonces tenemos que seguir por aquí no sé si ir a saltar a las pasaregas aquellas de madera es que no vamos a poder subir un nivel nos faltan 27.000 para ir con poco con pocas runas tres hermanas bueno, es que esto parece que hay cosas que explorar allí hay un dragón aquello es que parece que está sellada la puerta con un sello mágico bueno, pues creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí y ya continuamos en el próximo episodio porque si fuese ir solo a la torre y enfrentarnos a lo que quiera que haya allí pues lo haríamos pero como está el dragón y parece que que bueno hay más cosas que explorar pues nada vamos a dejar el capítulo por aquí y nada pues espero que os haya gustado como siempre seguimos explorando la mansión de los Caria en el próximo episodio junto a Sirris así que nada espero veros hasta pronto gracias